Y para eso nos vamos a reunir con Esteban, él es el que está a cargo de este parque para conocer más detalles de cómo se puede disfrutar este verdadero pulmón verde en la comuna de Recolina. ¿Cómo estás Esteban? Muy bien, tú bienvenido al Parque Bicentenario de la Infancia. Oiga, me coloco la mascarilla para que podamos conversar. Ya, primero, le digo, yo soy vecino, fui mucho tiempo vecino a Recolina, y esto hace 10 años era un pedazo de cerro nomás que terminaba en nada. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Hace 10 años atrás? Sí, ha sido todo un desafío para generar de este parque, que como tú me enseñabas, era una ladera un poco más provista de vegetación. ¿Cómo se ha ido transformando en un lugar seguro, en un lugar didáctico también para la infancia? Ese es un poco el objetivo del parque que tenemos actualmente. ¿Cómo llegaste aquí tú? ¿Cómo disfrutas tu trabajo? Porque veo que disfrutas lo que haces, ¿no? Sí, bueno, yo llevo más o menos un año acá, trabajando en los parques urbanos de Parque Med. Trabajo en particular en el Bicentenario de la Infancia, también en el Parque de la Familia, y yo en particular, mi trabajo es de educación ambiental. Educador ambiental, ¿tú te estudiaste para hacer esto? No fui a Chillán a estudiar en la Universidad de Concepción Medicina Veterinaria. Ah, muy bien. Soy médico veterinario y empecé a tomar, digamos, el rumbo de la educación ambiental en complemento con la conservación de la biodiversidad. Ese fue como mi inicio en este... O sea, tienes ya un currículum que te basta y te sobra para educar a los niños, pero también nosotros vemos aquí y esta es como la cara visible del parque para toda la gente y para todos los papás que traen a sus niños, pero tú me dices, hay mucho más que ver, ¿no? Sí. Uno de nuestros talleres principales, como te comentaba anteriormente, es el de observación de aves urbanas. ¿Aves urbanas? Acá en el parque podemos ver más de 20 especies diferentes de aves. Pueden ser sorsales, tórtolas, chincoles. Podemos llegar a ver incluso águilas, reucos, aguiluchos, cernícalos en las partes más altas del parque. Ah, muy bien. Así que estamos llenos, llenos de vida acá en el parque y quiero hacerte una invitación. A ver, participar de una observación de aves urbanas. Encantado. Y acá en el parque MED pajaroneamos como profesionales. Así que para eso te voy a prestar un binocular. Uy, son chiquititos, pero son efectivos, me imagino, ¿no? Sí. Y nuestra guía pajaronea como profesional. Ah, qué buena. Acá podemos encontrar todas las aves que podemos observar en los parques urbanos del parque MED. Atrás vas a encontrar dos tipos de stickers, ojos y corazones. ¿Ya? Cada vez que veas a un pajarito, pones el sticker de lo vi. Y si ese pajarito te gusta, te gusta mucho, le pones lo amé. Ya, el ojo primero para ver si lo vemos y si me gustó. Sí. ¡Vamos! Aquí hay una ueda. Aquí tenemos uno. Tiene una bufanda de plumas de color naranjo. Y el chincol. El chincol. El chincol. Ya, chincol. Lo vi. Lo vi. Vimos al chincol. Bufanda roja, pelito para atrás. Oh, ese es grande, mira. Ese es grande. Fíjate que tiene un color café. Tiene el pico y las patas amarillas. Sorsal no es. O puede ser un sorsal más grande. Es un sorsal. Es un sorsal. Es un sorsal. Fíjate que tiene las plumas de color café principalmente. Es que lo vi y me encantó. Así que le voy a poner me gusta. La vamos a poner. Sí, sí, la vamos a poner. Lo amé, sí. Otro taller interesante que tenemos es el de lombricultura. ¿Lombricultura? Sí. ¿Lombrices? Lombrices. La crianza de lombrices de tierra. Vamos a verlo. Ahora vamos a conocer un poco el taller de lombricultura. Lombricultura. ¿Qué observas a simple vista? Veo frutas, veo uvas, restos de repollo, hojitas, tierra de hoja, un pedacito de palta aquí. Día. Todo lo que mencionaste ahí es materia orgánica que le incorporamos acá a estos cajoncitos que contienen lombrices de tierra. Te invito a que metamos las manos. ¿Metamos las manos? Las manos. Oye, se ven hormigas nomás. Se ven hormigas por ahora, pero si empezamos a meter las manos con cuidado. Bueno, yo veo, yo veo, yo veo, una veo, una veo, una veo, una veo, una veo, una, acá, mira. Importante que las tomemos en las palmas. Viscosas, pero sabrosas. ¿Quién decía eso? ¿Tumba o timón? Los dos. Los dos. ¿Qué hacemos con las lombrices cuando ya están listas ya? ¿Qué hacemos con las lombrices? Bueno, te voy a mostrar más o menos cómo es la estructura de esta lombricera. ¿La pescamos aquí abajo? Sí. Vamos a taparla. Nosotros, al final de todo este proceso, vamos a obtener, mira, acá abajito se puede observar mejor, una tierra que es súper oscura y bastante nutritiva. El resultado final de esto es obtener humus. ¿Y el humus para qué se ocupa? ¿Como fertilizante? ¿Como fertilizante es un aporte nutritivo para nuestras plantas? Entonces nosotros, después de que las lombrices ya hayan degradado todo en el cajón, cosechamos el humus y lo podemos llevar a las plantas. Oye, mucha paciencia, aquí tiene que haber también gente que trabaje todos los días, que esté todos los días metiendo las manos, que esté poniendo el compostaje. Imagino que hay varios actores que aquí participan. Sí, súper importante el apoyo y el trabajo de los jardineros de acá del parque. Acá tenemos uno, pues. ¿Cómo está? Muy bien. Acérquese, güey. ¿Cómo se llama usted? Muy bien. Mucho gusto, Don Orlando. ¿Cómo está? Muy bien. Oye, Don Orlando, estábamos mostrando y contándole a la gente la pega que en definitiva usted hace con sus compañeros. Hay que tener mucha paciencia. Yo siempre pienso en la gente que hace jardinería, tiene tanto tiempo para pensar. Yo he tenido mucho tiempo para pensar. Por malo que sí. ¿Por qué? Sí, pero... O sea, ¿viene de vuelta entonces usted, po? Sí, creo que sí. ¿Viene de vuelta? ¿Es un sobreviviente entonces? Exactamente. ¿Las cosas dónde nos traen? ¿De la febría? ¿Dónde se recoge todo lo que es verdura? Vamos a buscar la... Allá, al frente de la vía, hay una verdurería que nos guarda ahí y todas las... Ah, y ahí la... El baño de la verdurería es para guardia de aquí. Ah, tiene conciencia. Él los guarda, no los bota a la basura, sino que los deja parte. Y uno de nosotros lo va a buscar y la... ahí nos pará. Don Orlando, me quedo dando vueltas que usted dice, me da tiempo para pensar todo lo malo que hice. ¿Qué le pasó? Cuéntenos un poquito a usted. Que resulta que yo en este parque llevo 5 años. Yo tenía una linda familia, esposa, hijos, chiquitos. Y por la roga y el trago andué 18 años en situación de calle. Harto tiempo. Sí, 18 años. Ahora, hace 5 años atrás, recuperé a mi familia, a mi hija. ¡Qué bueno! Había una paylota de 20 años. ¡Qué bueno! Pero no junto con ellos, sino que... O sea, junto, pero no revuelto, como dicen ellos. Pero está presente en la vida de ellos, y eso es importante. Exactamente. Y este oficio le ayudó harto. Mucho. Y gracias a Dios hasta el momento, llevo 5 años sin alcohóz, sin alcohóz, sin alcohóz. Felicidades, felicitaciones, porque no todos pueden decir, como usted dice, pensé las cosas malas que hice y estoy acá. Exacto. Los felicito. De verdad que los felicito, don Orlando. La historia de don Orlando es un gran ejemplo de superación, que nos demuestra cómo la convivencia con la naturaleza entrega paz interior. Nosotros, junto a Esteban, vamos a conocer qué hacen con el humus que brindan estas lombriceras. Un puñadito cada uno. ¿La bien con ese? Sí. Podemos dejar el humus acá, en finita. ¡Uy, qué chiquitito! Ya. Contarte de nuestro otro taller, que es de, principalmente, árboles originarios de acá, de nuestro territorio. Y acá, en particular, tenemos espinos. El espino es un árbol nativo, súper característico de acá, de la región metropolitana. Te voy a invitar, entonces, a que le preparemos el sustrato, la casa nueva, a estos espinos. ¡Ah, qué bueno! Contarte que en nuestros talleres de educación ambiental hacemos esto con el público visitante y cada vez que algún grupo de niños, algún colegio, hace el trasplante de la casa nueva, les deja su nombre, pone la fecha y así pueden venir a ver. Ahí está ella. Esa, en particular, es de unas abuelitas de la Fundación Las Rosas. La señora Iris, la señora Daniela, la señora Carmen, que son de la Fundación Las Rosas. Hicieron el trasplante y ahora, cada vez que vengan al parque, pueden ver cómo va creciendo su espino. Entonces, el espino requiere un ambiente no con tanta materia orgánica. Entonces, vamos a echar más o menos un 30% de arena, la vamos a ir mezclando con el compost. Un poquito de acá. ¿Echamos acá? Sí, échalos. ¿Piedrecitas también a lo que importa? No importa. Los espinos, como mencionaba antes, son súper, súper resistentes. Y yo creo que ya nos está quedando casi lista la casita. Ya. Ahora. Esto yo quiero ver cómo se saca de acá. Yo tengo una técnica. Ocupo palitos de sushi. Y para que nos salga completo, lo que hago es apretarlo y intentar que nos salga completo. ¿Puedo hacerlo? Sí, pues esto es desafío. A ver. Vamos, vamos. Estador capital. Comenzamos a vivir la última etapa de este gran capítulo, subiendo esta gran escalera que ustedes pueden observar. Es gigantesca, monumental, junto a Don Esteban y también a Don Orlando. Vamos a ver si da el cuerpo. Lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a la oración. ¿No sé qué? Lo vamos a ver. Vamos, vamos. Vamos, ¿qué se puede? Diez terrazas. Oye, ¿y usted lo hace todos los días? Todos los días. Dos, tres veces en el día, más menos. Dos, tres veces en el día. Debe tener piernas, pero... ¿Ah? Bien mantenido de acero. Quiero saludar a Están venidos y a Miguel Acuña del programa Sabor Capital de Canal 13 que están subiendo a las escaleras del parque. Fuerza para ambos. Ahí nos cantaron un saludo. Lo vamos a lograr. Muy bien, señorita. Muchas gracias. Penúltima. Última. ¡Llegamos! ¿Usted ya estaba riendo ese carrillo, no? Yo pensé que se iban a llorar. Oye, hasta el gato nos tenía paseos. Ahí está, mire. Me envoleando acá. Así quiero estar yo. Oye, qué privilegio estar acá. Veo árboles de almendras. Veo quillalles. Espinos. Aquí tenemos espinos. Volver a dejar a todos los vecinos de Recoleta principalmente invitados a visitar el parque. Y a los vecinos de todas las comunas de la región metropolitana. Este es un parque que está diseñado, pensado para la infancia, pero apto para toda la familia. ¿Cómo lo puede hacer la gente para comunicarse con usted y poder tener esta experiencia? Bueno, a través de las redes sociales de Parque Met se pueden comunicar. Nosotros, como te comentaba anteriormente, hacemos talleres al público visitante, pero también se pueden coordinar talleres particulares durante la mañana. Es súper importante ahí el contacto y los beneficios que nosotros podemos obtener de la naturaleza. Y no es necesario salir a parques nacionales o áreas silvestres protegidas porque lo podemos obtener. Esos mismos beneficios acá en la ciudad, en los parques urbanos y el Parque Bicentenario de la Infancia es uno de ellos. ¿Y acá? Acá, acá en Recoleta. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Miguel. Oiga, y desde acá, desde este punto estratégico, desde este mirador en donde se observa totalmente toda la comuna de Recoleta, ponemos punto final a este sabor capital, a este capítulo. Comenzamos literalmente en la avenida Recoleta y terminamos en la punta del cerro, probando el sabor de su gente, el sabor de su comida, el sabor de las experiencias, el sabor de lo natural. Un sabor único, un sabor capital. Mi primera cúmula.